Quizás fue la montaña. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo a punto de devolverse? Deténgase por un momento. Cierre los ojos si quiere. Imagínese ese momento en que comenzó algo difícil y se disuadió de inmediato. ¿Qué estaba mirando en su recuerdo? ¿La puerta de un avión, un automóvil, una casa, un hospital, una iglesia? ¿Un montón de papeleo? ¿La cara de otra persona? ¿Su propio reflejo? Para ella fue el camino a la cumbre del Chiripó en la oscuridad de la madrugada. Se había preparado con tanto cuidado durante días, semanas. Después de todo eso, había caminado solo 500 metros y sintió que era suficiente. Pensó en devolverse, pero algo la impulsó a seguir. Quizás fue la montaña que la dejó devastada y enferma después de ese primer viaje, pero al final fortalecería sus piernas y pulmones. ¿Por qué? Porque volvió una vez más, dos veces más, más de 100 veces. Una vez que se convirtió en guía certificada la primera mujer guía de la montaña, para ser exactos, se convertiría en su lugar de trabajo. Ha llevado a innumerables personas por el camino que alguna vez le había parecido insuperable. Ella les ha dado sus meriendas, les aconseja a través de su dolor. Cada vez que pasa un letrero en la entrada del parque que cita a Jorge Luis Borges, de mi debilidad obtuve una fuerza que nunca me abandonó. ¿No es así? De las rodillas que se doblan, la voz que tiembla, la boca del estómago que de repente parece interminable, surge algo que no tiene sentido. Tal vez sea la montaña, cualquiera que sea la montaña de cada uno, la que nos atrae. El silencio en la oscuridad nos hace una pregunta que creemos que no podemos responder y nos deja sin aliento. Pero de ese vacío en caída libre justo antes de que cedamos, ese lugar donde jadeamos por aire tan delgado y raro como lo es en la cima más alta de un país, algo emerge. A pesar de nosotros, una respuesta. Este texto lo escribió Caterin San Niobando para la revista digital bilingüe El Colectivo 506. Fue inspirado en la historia de Katia Pereira de Chiripó B&K Tours, contada por 7 días en Canal 7 de Costa Rica en el 2021. Soy Mónica Quesada y esta es nuestra columna semanal Media Naranja, que cuenta breves historias de amor con un toque costarricense. Este podcast fue escrito y producido por Mónica Quesada Cordero y Caterin San Niobando para el Colectivo 506, un medio de comunicación liderado por mujeres para y por Costa Rica que se enfoca en publicar periodismo de soluciones, sobre todo desde comunidades rurales. Gracias a María Pretis por componer nuestra música. Escriba su comentario y evalúe este podcast para ayudarnos a llegar a más personas. Síganos en las redes sociales como el Colectivo 506. Únase a nuestra comunidad de miembros hoy en elcolectivo506.com barra inclinada membresía. Nos escuchamos pronto. Un abrazo.